Fue captado ayudando a dos perros a cruzar esta transitada vía de taxi. El policía de tránsito cargó a uno de los cachorros mientras el segundo perro caminaba junto a él. El agente se percató que estas mascotas no podían cruzar la avenida debido a la gran afluencia de vehículos y fue entonces que decidió ayudarlas, ya que minutos antes por poco habían sido atropelladas. Con el perro en el brazo, incluso el efectivo se dio el tiempo para reprender a un taxista que había cometido una infracción vial. Pero la loable acción no quedó ahí, pues el suboficial de tercera, Edilberto Flores Mamani, acudió a una bodega y compró alimento para perros y una botella de agua. Pese al cuidado que brindó a estos animales, el policía estuvo atento a su labor. La acción muy buena, la que tenía, muy humanitaria. No se ha percatado que los animalitos no podían cruzar la avenida, entonces se ha compadecido de ellos. Los ha hecho cruzar él mismo, lo ha cargado a uno y no conforme con eso les ha comprado alimento en una tienda y agua. Entonces la verdad que dice mucho de su calidad humana. Cabe mencionar que esta noble acción fue felicitada por la Policía Nacional del Perú a través de sus redes sociales.